El millonario negocio de arriendos que ha beneficiado a una cercana a la primera dama Verónica Alcocer. La silla vacía publicó una historia sobre el complejo de arrendamientos del edificio San Martín en Bogotá, usado para diferentes entidades centrales dependientes de presidencia. ¿Quién es Marta Plata? El edificio San Martín es una construcción de dos torres en el centro de Bogotá sobre la carrera séptima. Es de la caja de sueldos de la Policía Nacional pero tiene una concesión hasta el 2034 para que lo opere y lo arriende Procomercio. Una entidad privada que pertenece a su vez en su mayoría a un empresario que tiene negocios en Colombia y Panamá. La silla vacía publicó una investigación en la que aparece el nombre de una mujer relacionada con el presidente Gustavo Petro y la primera dama, Verónica Alcocer. Se trata de Marta Plata, cuñada de Danilo Romero, un amigo personal del mandatario que ha sido cercano desde hace varios años a su familia. Su hermana, Carolina Plata, es una de las personas más relacionadas con la primera dama y tiene un contrato directo con la casa de Nariño para logística y protocolo por alrededor de 20 millones de pesos al mes. La historia de contratos de arriendo en el edificio San Martín. Pero las relaciones no son solo a través de contratos de prestación de servicios y asesorías en presidencia. El grupo Procomercio, según la investigación de la silla, se vio beneficiado desde 2022 porque varias entidades dependientes de la casa de Nariño empezaron a definir sus oficinas en el edificio San Martín que opera la compañía. Eso significó cuantiosos contratos que se licitaron y adjudicaron al grupo cobrando un monto significativo por metro cuadra. Justamente, en la junta directiva de esta organización se encuentra Marta Plata. El contrato más grande fue con el Departamento para la Prosperidad Social, DPS, en la época de la hoy Superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque. Fue por un valor de cerca de 42 mil millones de pesos que supera todos los negocios anuales de Procomercio para el arrendamiento de oficinas desde que registró su primera Cámara de Comercio. Allí también tienen sus sedes de oficina la Sociedad de Activos Especiales. El Ministerio de Agricultura, la Dirección Nacional de Inteligencia y durante la administración de Fabiola Márquez, de la línea del Pacto Histórico, como presidenta del Consejo Nacional Electoral, también se decidió que la entidad debía tener allí su sede central. En las oficinas de la 26, en donde también se encuentra la Registraduría Nacional, había problemas de hacinamiento por lo que el CNE, que hoy está a punto de tomar una decisión acerca de la investigación a la campaña del presidente, tuvo que empezar a pensar en un contrato de arrendamiento y se escogió a Procomercio en el edificio San Martín hasta 2026. La visita de Marta Plata al DPS. Lo más grave es que el portal pudo probar que Plata visitó la oficina de quien fue el secretario general del DPS antes de firmar el contrato. Este era Jonathan Ramírez Nieves, quien salió del gobierno porque la revista Semana publicó una grabación en la que éste hablaba aparentemente de cómo beneficiar a un contratista en otra licitación. El presidente ordenó removerlo de su cargo, pero, de acuerdo con la silla vacía, eso duró poco tiempo porque ahora tiene contratos de asesoría con un tercero que le presta servicios al superintendente de servicios públicos, Dagoberto Quiroga, quien también ha estado contratando influencers para atacar a sus vigilados a través de contenidos en los que no se aclara que se trata de contratación estatal, como lo reveló el colombiano. Los arrendamientos en el edificio San Martín, en el contexto de la cercanía de la familia Plata a la familia presidencial, y de la visita de Marta Plata al DPS antes de que se decidiera la licitación para sus oficinas, han significado un crecimiento en los ingresos de Procomercio en donde esta última tiene asiento en la junta directiva. Romero, el amigo del presidente y esposo de Carolina Plata, ha sido mencionado en otros negocios públicos como la definición de los cargos de Zenit, filial de Copetrol, y la controversia en la hidroeléctrica de Urrao en Córdoba, a la que han cuestionado por qué la familia Calle tendría varias cuotas políticas en su administración. Allí hubo denuncias de posibles sobrecostos en varias compras ordenadas en los últimos meses. Hasta ahora Marta Plata no ha respondido porque estuvo visitando las oficinas del DPS antes de la licitación, según lo publicado por La Silla Vacía.